Vamos a preguntarle al de la tortita para donde va, cabrón, ¿no? ¿No van para Paseos del Valle? ¿No? Gracias. ¿Para allá? Gracias. ¿No van para Paseos del Valle? ¿Qué pasa? bajan como aquí derecho no ¿cuánto es? 10 hola hola ahora no había ¿dónde vas? a los 30 ¿sí? todavía faltan ¿no han llegado? no han llegado ¿pero si vienen los domingos? eh, sí hoy sí trabajan ahorita se bajó alguien de ahí del 20 pero no pero como llovió sí ¿sí? ¿por qué ya no va a descargar? no, yo pienso que ya no pero está mal porque debería de haber dejado a alguien de guardia sí nomás cuando les conviene sí los domingos o días festivos ya no dejan sí como llovió en la ciudad en la oficina sí algo pasó allá mira ya están acá adelante vente para acá ¿qué hay tú? ¿qué? 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 el río va hasta el tope ¿qué? ¿qué? ¡Suscríbete! 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 El otro día preste unas bolsas y te las pones en los zapatos. No, yo no estoy, yo no estoy, está bien, cuando la barrera es periférico La Paz Me voy a bajar pasando el semáforo, hay un frente de paseos. Ahí vamos a la altura donde está la parada o la entrada, ahí donde está la entrada de paseos. Gracias. 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 Gracias.